No creeré lo que digan de mí, aunque no miento me afecta aquí No sufriré porque mientan así, mi destino seguro solo en ti No creeré lo que digan de mí, aunque no miento me afecta aquí No sufriré porque mientan así, mi destino seguro solo en ti Camino al cielo seguro yo voy, luchando a diario con la tentación Me siento fuerte si en ti yo estoy, allí seguro soy el campeón Estando aquí, cerca de ti, seguro no habrá fin No morirá, no cesará, lo que siento por ti Me salvaré si a tu lado yo estoy, que nadie diga que soy perdedor Estar contigo me hace mejor, que todos sepan contigo yo me voy Paso a paso sin mirar atrás, sabiendo que al frente aún no hay más Dejar de ti eso nunca jamás, digan lo que digan yo voy a llegar Estando aquí, cerca de ti, seguro no habrá fin No morirá, no cesará, lo que siento por ti No creeré en las mentiras que me hacen sentir tan lejano al cielo Yo creeré en lo que dices de mí, pues tú eres creador, eres tu verdadero Alzo mis ojos al cielo, viendo las estrellas y allí es que recuerdo Lo que tienes pa' mí es tan grande y real, me sorprendo al verlo Estando aquí, cerca de ti, seguro no habrá fin No morirá, no cesará, lo que siento por ti Elí, 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 ven sobre mí Elí, elí, quédate aquí Elí, elí, ven sobre mí Elí, elí, quédate aquí Quédate aquí porque mi vida se acaba Quédate aquí para sentir que me amas Quédate aquí en el marzo de la mañana Quédate aquí por siempre, nunca te vayas Quédate aquí, elí, elí, quédate aquí, elí, elí Quédate aquí, elí, elí, quédate aquí Quédate sobre mí Quédate aquí, elí, 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 quédate aquí, Gracias por ver el video.